Baja no goza la gente ahora está como loca, no sé yo, eh Le damos varios días el acústico, el acústico es mucho más vacío y la gente está más ¡Como loca! Estas son las caras de roca que tenemos aquí, es una votación o no No me queda claro ¿Queréis más? ¿Seguro que sí? ¡Eh, eh, 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 no! ¡Eh, eh, 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 no! ¡Las dos recopas! ¡Aquí sí! ¡Vá, acá! No puedo hacer la lucha, no es un erro Lo toco puesto por un hijo de ser Tan amable pero tan de beso, que nadie sabe quién es ahora él Una mirada siempre pasanera, un pasanero por el tiempo Y mis mentiras siempre supertables, que es libertad con alguien en su vida Y mi vida es un pasión, que es un mejor pasión, que es un mejor pasión Y ahora quiero nunca más, que la luz brilló, que nadie sabe quién es ahora Y mi vida es un mejor pasión, que es un mejor pasión Sonrisa y canto, feina de tensión Y la existencia que hace un significado, que en el silencio ataca el traidor Y mi vida es un pasión, que es un poco, que es un poco Y ahora quiero nunca más, que la luz brilló, que la luz brilló, que nadie sabe quién es ahora Que la luz desaparece el fin, que es un mejor pasión, que es un mejor pasión La luz brilló, que nitrada es un melhor pasión ¡Conmigo! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, vamos a... ¡Sí, sí, sí! ¡Vengan aquí, señores! ¡No podemos ustedes! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!